Se trata de hacer todo lo que se pueda y bueno, tratar de cuidar, de vamos plantando algunas plantas, cuidando las plantas, haciendo algo de pintura, reparando los juegos y eso con la ayuda del intendente que es lo que le gusta y bueno, y demostrarle a la gente, pedirle a la gente que venga y que cuiden, que cuiden y que cuiden los chicos cuando vienen porque ese es uno de los problemas que tenemos, que nosotros le tenemos el espacio lindo, los juegos en condiciones, pero los padres tienen que cuidar a los hijos, cuidar a los chicos porque es peligroso los juegos y peligroso. Y bueno, y hacemos todo lo que se pueda, no se le cobra entrada a la gente, así que el que quiere venir, que venga, los espacios también lindos, también para pasar el fin de semana, para estar tranquilos. ¿Con qué se encuentra la gente que no ha venido, que va a venir por primera vez, aparte de los juegos infantiles, un espacio recreativo importante, un espacio verde... Un espacio verde hermoso para venir a tomar mate, la gente viene a tomar mate, viene a recrearse, vienen los chicos a jugar a la pelota, tienen lugar para jugar a la pelota, tienen la calecita, tienen todos los juegos y bueno, muy lindo lugar para ahí, viene mucha gente los fines de semana a pasar el día porque es un lugar tranquilo, tiene sombra, los baños están en condiciones, o sea, un lugar muy lindo, muy lindo para que vengan a disfrutar. Carlos, te escuchabas un rato cuando hablabas con el intendente, y bueno, y hablabas de que no solamente la gente de San Espeña nos visita el lugar, sino que... No, no, tenemos gente que viene de Corrientes, viene de La Leonesa, de Las Palmas, de Pozo Borrado, de Villa Ángela, de Charata, de Resistencia, tenemos ya pedido de reserva para junio, para agosto, gente que de acá de la zona, viene de acá de La Matanza, de muchos lugares de acá, de Pozo del Indio, de escuelitas así rurales que vienen, vienen y bueno, y se lo atiende. De destacar, digo, que es bueno, uno de los pocos lugares que existen aún y que, bueno, tiene que ver con que los chicos puedan venir, compartir y totalmente gratis. Sí, totalmente gratis. Esa es la orden de nuestro intendente y que no se cobre, que se mantenga los juegos limpios y se trata de hacer todo lo humanamente posible para mantenerlo así. Así que, bueno, la gente que venga, que se va, la van a atender bien y le damos un buen espacio, juegos hermosos, porque están todos los juegos en condiciones para que disfruten. Estamos tratando de arreglar ahí unos juegos más que estaban, pero ahora los estamos reparando y queremos ver a ver si para el día del niño ya están reparados los juegos esos y están en condiciones para andar.